Si nosotros vemos esto, la primera tentación como analista es por qué está tan alto Xiomara Castro. Cuando en la encuesta del Eric había un número mucho más bajo a eso, ¿qué podría haber generado ese repunte de la popularidad de la presidenta Xiomara Castro entre septiembre de esta misma casa encuestadora y ahora en mayo? Ya vamos a mostrar en un momento los datos de esta misma casa encuestadora. ¿Qué pudo haber ocurrido entre septiembre? Vamos a mandarle a producción precisamente ese dato porque lo compartimos con Carlos antes de venir al programa y en esa misma encuesta, déjenme ver, aquí está, vamos a mandar la producción, échenme una manito ahí porque estamos aquí en el momento haciendo las cosas, olvidamos poner esto porque lo que menciona Carlos del tracking, es súper importante, cómo comparamos datos entre una fecha y otra, y eso se puede hacer diario, se puede hacer semanal, y aquí lo que vemos es la comparación. En el último relevamiento que tuvimos a la vista similar, el de septiembre, los números eran estos, Xiomara aparecía con 36%, y Nayib Bukele pues en esa posición alta, Andrés Manuel, por cierto, en el otro estudio que vimos nos sale Andrés Manuel López Obrador, que acaba de prácticamente respaldar un triunfo, no aparecía Nicolás Maduro, simpático, ¿verdad? Sí aparecía Yamatei, por obvias razones era presidente, Chávez se mantiene en ese, con Luis Abinader en ese top 3, pero Andrés Manuel López Obrador no aparecía en el otro estudio, y la presidenta Castro sale 36, estamos hablando de la misma casa encuestadora, estamos hablando del mismo estudio y la misma comparación, Dina Boluarte siempre anda ya bien abajo en los últimos lugares. Eso es muy interesante Miguel, porque en septiembre estamos hablando que solo 4 de cada 10 hondureños aprobaban la gestión de la presidenta, según Gallup, lo que significaría que 6 de cada 10 desaprobaban esta gestión. Esos datos coinciden con el sondeo y el relevamiento de información del Eric que rondaba más o menos en la misma información. En el caso de Gallup, en septiembre, era 6 de cada 10 desaprueban, en el caso de Macrodato eran 8 de cada 10. En septiembre estamos hablando de 81.7%. Es decir, era más o menos coincidente el dato. Muy, muy coincidente, muy coincidente. Estamos hablando de 81.7% versus prácticamente un 60 y tanto por ciento de desaprobación. Quiero...